Hoy cumple 100 años el líder histórico y fundador del Partido Popular Cristiano Luis Bedoya Reyes. Entre los cargos que ejerció en su larga carrera política se distingue su función como ministro de justicia y culto en el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Además sus dos periodos como alcalde provincial en Lima en 1964 y 1969. Fue miembro de la Asamblea Constituyente en 1978 y candidato a la presidencia de la república en los años 1980 y 1985. Una de las obras más emblemáticas de Lima, la vía expresa del Paseo de la República, fue inaugurada durante su gestión como alcalde. Bedoya Reyes, también conocido como Tucán, recibió de parte del expresidente Ollantumala la Orden El Sol del Perú en el grado de Gran Cruz en mérito a su destacada y extensa trayectoria política.